¿Qué onda plays? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, mi nombre es Gisela Sánchez y bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy les traigo una idea súper bonita para que guarden para siempre las huellitas de su bebé, si está pequeñito o grande, no importa, se me hace súper cool y lo mejor es que seguramente tienes los materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos una taza de sal, una taza de harina y agua, sí, nada más eso. En un bowl grande vamos a agregar la taza de sal y con nuestras manitas vamos a desmoronar todas las bolitas que hay. Agregamos la taza de harina y mezclamos muy bien. Después vamos a agregar un poco de agua, solamente un poquito porque no queremos que se nos haga aguada. Conforme tú la vayas amasando vas a ir sintiendo que tanta agua le hace falta. Agregamos la taza de harina y vamos a agregar la taza de harina y vamos a mezclar y mezclar y mezclar y mezclar. Nos vamos a mojar un poquito las manos porque ya casi vamos a acabar y la giramos. Al final les va a quedar una consistencia como de tortillas, nada más que esta se siente como un poquito más grumosa, más picosita por la sal supongo. En una superficie plana vamos a estirar nuestra masa. Yo estoy utilizando un vasito de vidrio porque no tengo de esos bolillos para hacer tortillas de harina, pero si tú tienes, pues mejor, no más fácil. Después vamos a exfoliar un poquito de harina en nuestro lugar de trabajo y vamos a proseguir a estirar nuestra masita. Más o menos que les quede así. Y con un cuchillito vamos a dibujar ligeramente el dibujo que tú veas elegir. Yo elegí un corazoncito porque me gustan los corazones. Después con más presión vamos a marcar más la orilla y así sucesivamente. Después vamos a levantar el excedente y lo vamos a desechar. Y a continuación viene la parte más bonita del video. Vamos a aplastar la masa con los patitas a marcar. Como pueden ver no es tan fácil como uno se lo imagina, así que segundo intento. Lo voy a marcar un poquito más. Ahí está, ahora sí. Se rompió un poquito pero no hay problema. Y ahora vamos a marcar la manita. Yo quise hacer un piecito y una manita porque así me gustaba más. Pero tú puedes hacer dos pies o dos manitas, como quieras. Lo vamos a poner en un molde así, sin nada abajo. Y estoy viendo que me quedó un poquito grande, así que con un cuchillito voy a cortar el excedente. Lo voy a hacer más chiquito. Y ahora nos vamos a llevar al horno. Lo vamos a poner a la temperatura más bajita que se pueda. Durante tres horas. Tres horas después lo vamos a sacar del horno y lo vamos a poner a enfriar en una rejiguita. Dato importante, durante estas tres horas vamos a abrir el horno como dos veces más o menos. Y vamos a girar nuestra galletita. Porque si no se empieza a hinchar y pierde la forma y no queremos eso. Ya que se enfrió, va a quedar así, de durito. Y ahora viene la parte creativa con pintura acrílica y un pincel medio hinchito. Vamos a pintar nuestra bella creación. Yo estoy utilizando pintura blanca y azul porque pues tengo niño. Pero si tú tienes niña lo puedes pintar de rosita. Son los colores como convencionales, ¿no? Pero yo no lo puedo pintar de rosa, aunque me gusta el rosa. Así que lo voy a pintar de azul. Y con pintura azul o rosita o el color que tú quieras vamos a rellenar nuestras huellitas hermosas con un pincel más o menos así de delgadillo. Vamos a rellenar todas nuestras huellitas. Y no vayas a decir, ay no, yo no sé pintar. Si no eres tan buena para pintar, ¿qué importa? Porque la misma huellita te va guiando. Ya está como hundidita así de la masa y está durito. Así que prácticamente se pinta sola. No te preocupes. Vas a ver que va a quedar bien chilo. Y ahora vamos a pintar el piecito bebé. ¿Les acuerdan cuando puse la huellita del bebé del pie y se hizo un hoyito? Pues todo tiene solución y le puse un poquito de más masa. Y se rellenó ahí con los dedos medio le aplané, medio se compuso. Y ni quién se dé cuenta, ¿verdad? Y en la cámara se mira como que la pintura azul no termina de tapar ese cafecito de la galleta. Pero pues no importa, le puedes dar las capas que necesites. Yo le di dos capas cuando se secó esta, le di otra y quedó perfecto. Plebes, y no piensen que nos vamos a pintar de la parte de enfrente. No, tenemos que hacerlo bonito, bien hecho, todo. Para que cuando tus visitas vayan a ver tu corazón y te digan, ¿de qué sí son? Nadie va a saber, nadie se va a imaginar que es una masa de harina con sal. Van a pensar que es una piedra o algo así. Nadie, nadie va a saber más que nosotros. Este es un reloj y significa que tenemos que dejarlo secar. Después con un sharpie negro vamos a delinear toda la orilla de nuestras huellas para que resalte más el color azulito o rosita y así para que quede más bonito. Después el piecito. Y si tú quieres le puedes poner el nombre y la fecha en la que hiciste esta creación. Yo sí se lo voy a poner para que todo mundo sepa que es de mi bebé hermoso. Y así de bonito y precioso quedó. Espero les haya gustado mucho el video y sobre todo que se animen a realizarlo. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chau.